El brote de dengue sigue presente aquí en la ciudad de Buenos Aires y el número de personas que se atienden en las guardias sigue aumentando. Esta noche estamos trabajando junto a Martín Buratti en el móvil en la guardia del Hospital Muñiz. Hola Martín, buenas noches. Así es Silvina, estamos en la puerta del Hospital Muñiz y a pesar de la hora es bastante constante el flujo de pacientes que entran y salen, algunos con claros síntomas de dengue, la mayoría de ellas todavía sin confirmar la enfermedad. Y vos sabés Silvina que en el último parte epidemiológico que tenemos de esta enfermedad, tenemos alrededor de 9.860 casos confirmados solo en la ciudad. Pero este número corresponde a la anteúltima semana de marzo. La última semana de marzo se esperaban los datos para hoy, pero están atrasados. ¿Por qué? Bueno, hay un atraso de parte del Boletín Epidemiológico del Gobierno Nacional a raíz del fin de semana largo. Pero los especialistas nos dicen que esperan para esta semana, para esta última semana, unos 2.000 casos más. Lo que significaría que en la ciudad todavía la curva no ha empezado a descender. Siguen aumentando los casos, aunque sí destacan que mucho más lento que en las otras semanas. Así que para la próxima semana hay una gran expectativa porque se espera que tal vez sea la semana en la que se llegue al pico y empiecen a reducirse los casos. Además, lo que nos dicen es que hay 12 muertes confirmadas en la ciudad y que se espera que en el reporte que posiblemente mañana podamos consultar se hable de un número mayor de casos de fallecidos a raíz de este brote de dengue. Muy bien, Martín. Estamos muy atentos a toda la información que vos estás cubriendo allí y, por supuesto, a la data, con la estadística de lo que ocurre con los casos, porque es vital tratar de saber cuándo se va a producir ese pico que permita que la curva descienda. Sobre todo en este escenario, donde es tan difícil poder llevar adelante la prevención por la falta de repelentes y de hospitales. En la ciudad de Buenos Aires, para el caso de las familias con niños pequeños, recuerden que están habilitadas las guardias de los hospitales de lo que fue la Casa Cuna, el Ricardo Gutiérrez, las 24 horas del día. Este tema es diferente. Este tema es diferente.